Lo habíamos presentado, está ya acá en estudios el doctor José Luis Noriega, abogado deportivo, porque además cuando escuchamos y nos mantenemos a la expectativa justamente de la llegada de Paolo Guerrero, hay un tema de fondo, que es un tema laboral, que es un tema legal. Y recordaba yo algunas declaraciones de Richard Acuña que decía, nosotros no hemos hablado en ningún momento de dinero, lo que estamos hablando es justamente de un cumplimiento de un contrato laboral. Si es que, doctor, no llegaba Paolo Guerrero el día de hoy, estaríamos ante la situación de qué, de un incumplimiento de contrato, es decir, una despedida, un abandono de trabajo, ¿cuál es la situación legal? Sí, claro, muchas gracias antes que nada. Al micrófono, por favor. Ah, sí, antes que nada, muchas gracias. Sí, hay un contrato de trabajo, un contrato laboral que tiene que ser cumplido, firmado por Paolo Guerrero y con su empleador, el club César Vallejo. No hay aquí más trámites que simplemente cumplir estrictamente con la orden que le ha dado el empleador de venir a constituirse a su centro laboral el sábado y le ha reiterado que lo haga el día martes, porque las razones invocadas por Paolo Guerrero de seguridad personal no han sido ni pactadas ni recogidas en un contrato. O sea, no es una invocación correcta, entendida así por el empleador. Y creo que también por el director general de la policía que ayer dijo que le retiraban la custodia personal porque el servicio de inteligencia había verificado que ni la veracidad, ni el rigor, ni el riesgo estaban en peligro, en consecuencia tenía un riesgo como cualquier otro peruano, ¿no? En el mejor de los casos, ¿qué puede ocurrir en esta reunión entre Paolo Guerrero y Richard Acuña, representante de la UCB, para que ambos no se vean afectados en esta relación contractual? Eso en el mejor de los casos, pero también me quiero ir al otro extremo, doctor. Y en el peor de los casos, ¿qué puede ocurrir? Claro. En el mejor de los casos, que es lo que todos anhelamos, es que como dos personas que han hecho una contratación, el trabajador con el empleador se sienten y se pongan de acuerdo y posiblemente den por terminada la relación, porque así la han manifestado por lo menos Paolo. Correcto. No quiere seguir. El empleador seguro que le va a decir, bueno, acá tengo una liquidación de gastos, lo que me has originado por tu decisión de rebeldía laboral, en consecuencia, págemela, ¿no? Y pondrá una suma de dinero, que es una suma, digamos, donde hay daño emergente, lo que los abogados llamamos daño, que es todo lo que ha incurrido el club para traerlo, incluyendo camisetas, sponsoría que puede haber recibido, y todo el lucro cesante también, que es toda la expectativa económica que podría haber tenido el club con taquillas, expectativas y tantas cosas más que estaría dejando recibir el club a propósito de un contrato que está bien firmado. O sea, esto de que no voy porque la inseguridad o porque no me he pegado el sueldo, no, eso no es exacto. Seguro que si hay algún pago que hacer, seguro que va a ser en el momento oportuno, o me imagino que estará poniendo resistencia también, Pablo, de recibirlo y el club, en todo caso, tendrá que consignarlo en el Poder Judicial. Y el otro escenario era justamente el peor, ¿cuál sería? El peor, que todos no desean. Ninguno se ve. Sí, sí, que nadie ceda, ojalá que no sea así, ojalá que Paolo entre en razón y acate lo que debe estar ordenado su empleador y le dé satisfacción de orden económico, porque todos se están perdiendo en este momento, ¿no? Todos se están perdiendo. La otra es que esto se vaya a la Cámara de Disputas y Resoluciones de Conflictos de la Federación Perón de Fútbol, que es un organismo autónomo, parecido a la Comisión de Justicia que yo presidí hace algunos años, profesionales autónomos que nada tenemos que ver con la administración, hoy lo preside el doctor Fernando Vidal Ramírez, nada menos, un jurista brillante, y ese tribunal, esa Cámara va a recibir posiblemente el reclamo de una de las partes. Claro, pero para llegar a eso, ¿estamos hablando de cuánto tiempo aproximadamente? No, no, yo me imagino que si hoy día en día no llevan a un acuerdo, va a tener que... el contrato sigue, en consecuencia va a tener que ir a César Vallejo a denunciar una rebeldía de un trabajador con quien tiene que romper la relación laboral que él no quiere y el juzgado sí, en consecuencia va a tener que decirle rompa el contrato, usted es tribunal, porque yo no puedo hacerlo unilateralmente, ¿se da cuenta? Entonces aquí la Cámara es la que va a tener que resolver el contrato y darle razón a una u otra parte. ¿La autoridad laboral no tiene nada que ver en esto? Habla de Zunafil, por ejemplo. No, podrían optar por ir al Poder Judicial en temas laborales, pero acá hay un tribunal donde se ven las disputas, un tribunal deportivo, que se ven las disputas de esta naturaleza y podría... es el sitio indicado, ¿no? Es el sitio indicado donde hay buena dosis de justicia, juristas, además van a poner un árbitro, un abogado pondrá a Paolo, otro abogado va a poner al club y un presidente connotado que resolverá este litigio. Si no están de acuerdo con esa sentencia, pues irán a la FIFA, revisar a la FIFA, y si no están de acuerdo con esa sentencia, se pueden ir al TAS y así pasarán muchos meses, ¿no? En este escenario, el peor, que ninguno de los dos sede, Paolo Guerrero estaría impedido de laborar en otro club. Sí, claro, impedido de laborar, normas laborales de orden deportivo. Además, hay una ley laboral deportiva, ¿no? Hay una ley, una legislación especial, porque la legislación laboral deportiva, y en el fútbol en particular, es distinta a lo demás, ¿no? Ellos trabajan sábado y domingo, los días de descanso, ¿no? En realidad, por ejemplo, hay otros derechos distintos a los trabajadores comunes, como la formación y otras cosas más, que están legisladas debidamente en una ley peruana de cumplimiento obligatorio, que es la que está desacatando de alguna manera Paolo Guerrero con esa actitud que esperemos rectifique, ¿no? Yo firmo un contrato laboral, el espacio donde voy a laborar no me ofrece las suficientes condiciones y, al contrario, se pone en riesgo mi salud física y emocional. ¿Estoy obligado a cumplirlo? Pero la sede, el centro de trabajo, sí le está ofreciendo todas las seguridades, hasta donde entiendo. Es como Messi y Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo juega en Arabia, el sitio de las guerras, del conflicto, y acaso él invoca o Messi invocan razones de seguridad, no, porque la seguridad se las da del club, la seguridad se las está dando, que hay una coyuntura, que pasen cohetes, balas o misiles por encima de las cabezas de Ronaldo, está asumiendo ese riesgo, ¿no? En este caso creo que ha habido un apresuramiento de Paolo Guerrero de contratar en una sede absolutamente política, además, ¿no? Muy política, muy política, y más aún error de él de invocar razones de seguridad para resolverlo, que es también un tema sumamente político, hoy todos los políticos hablan del tema de Paolo, ha politizado el tema, lamentablemente, ojalá que hoy se pongan paños fríos y se mate este tema, ¿no? Ahora, y ya para ir finalizando, en este caso, viendo los dos escenarios, ¿tenemos algún tipo de antecedente similar? Para tener una idea, quizá, de qué tipo de ámbitos legales se podrían enrumbar, más allá del que nos ha contado, porque desde la Universidad César Vallejo ha dicho algo que es muy cierto, nosotros tenemos marcas que habían confiado en nosotros, porque nosotros teníamos ya la contratación de Paolo Guerrero, entonces, la crisis que tenemos en la Universidad César Vallejo tiene una lista más amplia que la crisis, digamos, emocional y física que puede sentir en estos momentos Paolo Guerrero y su familia. No queremos hacer ningún panorama, pero ellos dicen, claro, nosotros estamos así en nuestra representación con otras marcas y él simplemente ha dicho, no vengo. Sí, claro, acabo de explicar, ese es el daño y perjuicio. Pero no tenemos una situación anterior así. Seguro que por ahí debe haber algún antecedente, pero esto no es singular que uno invoque inseguridad familiar, porque es como que yo no hubiera cumplido con ustedes, en el supuesto hubiera sido contratado porque a mi novia no le gusta que venga a declarar RPP, ya me dirán qué les pasa. Esto es un factor exógeno, lo resuelven en tu casa. Este es un tema que debió meditarlo Paolo Guerrero antes de suscribir un contrato. Nadie le puso una pistola, tampoco le pueden poner otra pistola para que juegue en el equipo y tienen que resolver eso. Esto no es una cuestión de quién da más fuerza, sino hoy están perdiendo todos, imagen, credibilidad Paolo, porque lo dicen las encuestas, el propio Comandante General de la Policía dice que no hay credibilidad para darle un tema a protección policial. La verdad que está perdiendo muchísimo a un ícono que queremos tanto y que no debería estar en esta revuelta por errores de él, porque si termina su carrera hoy por errores, son de él, no de un club que quiso de buena fe contratarlo. Vamos a estar atentos entonces a ver qué sucede finalmente y de seguro lo conversaremos y analizaremos más adelante, doctor José Luis Noriega. Recordamos que usted ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Muchísimas gracias, doctor José Luis Noriega, por su participación en RPP. Muy amable y muy buenas tardes. Encantado. 12 del mediodía con 30 minutos, momento de actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos.